Colombia, una sobrina nieta del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez que estaba secuestrada desde agosto por un grupo armado, fue rescatada este lunes, sana y salva por las Fuerzas Armadas de Colombia, informó el presidente Iván Duque. Melisa Martínez García, de 34 años, fue raptada por una organización delictiva conformada por antiguos paramilitares de ultraderecha que exigía 5 millones de dólares por su rescate. Literatura, en una operación coordinada de la Fuerza Pública, se dio la liberación de Melisa Martínez García, en el departamento del Magdalena, dijo Duque a periodistas. Se dio una operación impecable de inteligencia humana, de inteligencia estratégica durante varios meses para preservar su vida y llegar a los jefes de esa organización, Añadió, el saliente director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto, dijo que Martínez García Nieta de Jaime García Márquez, uno de los hermanos del ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, quien murió en abril de 2014 en Ciudad de México a los 87 años estaba en poder del grupo criminal. La mujer fue interceptada hace casi cuatro meses en el vehículo en el que se desplazaba cerca a la caribeña ciudad de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, en el norte del país, donde administraba una finca de producción de banano. Nieto reveló que en la operación de rescate, que se cumplió en el departamento del Magdalena, fueron capturadas 15 personas. El secuestro ha sido un delito frecuente en Colombia en medio del conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado unos 260.000 muertos y ha sido utilizado como mecanismo de financiación y de presión política de grupos armados ilegales como la guerrilla izquierdista. Sin embargo, grupos de delincuentes comunes también raptan personas a cambio de millonarios rescates en el país sudamericano que alcanzó a registrar hasta 3.000 casos de secuestros en la década de 1990. En 2017 se reportaron 193 secuestros, según estadísticas del Ministerio de Defensa.